Mezclo vino peleón de 2 euros el litro con vino bueno de 8 euros el litro. Si en total tengo 30 litros y lo vendo a 4 euros el litro, ¿cuánto mezclo de cada vino? ¡Chan chan! Para hacer un problema de mezclas hay que hacer una tabla donde tenemos en las filas los tipos de vino. Vino peleón, vino bueno. Pongo la cantidad y el precio y aquí pongo el total. Las cantidades no las sé, es lo que me piden, les voy a llamar X e Y. El precio, uno es 2 euros el litro y otro 8 euros el litro. Entonces, ¿cuánto me voy a gastar en este vino? La cantidad por el precio, ¿no? 2X. Si la cantidad fueran 10 litros sería 10 por 2, 20. Y del bueno, el dinero que me gasto es 8 Y. Y aquí tendría la mezcla. ¿Cuántos litros tengo en total? X más Y, ¿no? El precio me lo dan de la mezcla, que es 4 euros. Por tanto, el total de la mezcla va a ser 4 euros que me sale cada litro por X más Y. ¿Ecuaciones que puedo sacar? Que el total de litros que lo tengo es 30 litros. ¿Vale? De aquí sale la ecuación X más Y igual a 30. Y por otro lado, el dinero que me gasto en mezclar los dos. Tiene que ser igual al dinero de la mezcla. Fase y fase. X más Y igual a 30. Y 2X más 8Y igual a 4X más 4Y. La de abajo no está bonita. Aquí transpongo y me queda 2X menos 4X menos 2X. Y 8Y menos 4Y más 4Y. Esta es muy fácil, muy fácil. Por lo menos el sistema. Lo voy a hacer por sustitución. Tendréis que hacer problemas de mezclas. Unos cuantos. 3 o 4.000. Esto se da en segundo. Y ahora ponen problemas con sistemas. De aquí despejo la X por ejemplo. X igual a 30 menos Y y la sustituyo aquí. Menos 2 por 30 menos Y más 4Y igual a 0. Quedaría menos 60 más 2Y más 4Y igual a 0. 2Y más 4Y es 6Y. Y el menos 60 lo transpongo y pasa a 60. Y ahora transpongo el 6 y me queda 60 partido 6 que es 10. ¿Vale? Y vale 10 y X valdría 20. Entonces tengo 20 litros del vino peleón y 10 litros del vino bueno. Pin, pan, pin, pan.